Hola, mi nombre es Luz Piedad Caicedo, les estoy hablando desde Bogotá, la capital de Colombia. Soy antropóloga, feminista y en esta oportunidad voy a ser la dinamizadora, una de las dinamizadoras del curso Feminismos Latinoamericanos en el nivel avanzado. Como ustedes habrán visto en la presentación de este curso, les estamos invitando a que haga un ejercicio práctico, es decir, que los conocimientos que adquieran en el transcurso del curso los pongan en práctica, los usen para dos ejercicios distintos. El que yo voy a acompañar es la opción 1 en la que les estamos invitando a que analicen las medidas tomadas por algún gobierno de su elección para enfrentar la pandemia causada por la COVID-19. Semana a semana estaremos proponiendo la forma como ustedes pueden ir avanzando en este análisis crítico desde cuatro planteamientos que son bastantes seminales y significativos de los feminismos latinoamericanos. El primero es el lugar de enunciación, el segundo es la interseccionalidad, el tercero las críticas feministas al capitalismo y el cuarto el trabajo del cuidado. De esta manera, en un acompañamiento semanal en el que vamos a revisar los avances que ustedes hagan, esperamos que al final tengan un artículo bastante sólido a partir del cual ustedes han analizado qué fue lo que pasó en el gobierno de su elección o cómo más bien el gobierno de su elección enfrentó la pandemia en el lugar en donde tuvo su acción. Bueno, espero que se entusiasmen mucho con este nuevo curso, que aprendan con nosotras y que podamos tener excelentes reflexiones y que podamos aprender todas las personas que estamos en este curso. Gracias. 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 Gracias.